Dicen que soy un delincuente, pobre y la gente es lo que habla, por mí que hablen que comenten, porque a nadie le debo nada. Y si el padre lo pide reggaeton, reggaeton, no se lo van a llegar, reggaeton, reggaeton. Quiero quedarme contigo de la noche a la mañana, quiero perderme en tu ombligo como ese fin de semana. Aquel día te vi y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí. You used to say you in love, I used to say that shit back, thinking that shit from the heart, now look where the fuck are we at. Si las mujeres piden reggaeton, reggaeton, no se lo van a negar, reggaeton, reggaeton. Gracias a Dios le doy porque me trajo hasta que, y no me dejo solo y me di cuenta que neta famé. Desde el polo norte hasta el polo sur, quiero recorrerte a pa y a la luz. I got the horses in the back, horse tack is attached, that is maddie black, got the boots is black to match. You got me just going out bad, love scars and you got me real sad, thinking that you had to pass. I was hoping that shit was going to last. Un tanque cuanto en el festivo traje. Lo que he visto de ti mami no ves normal, pero no te preocupes que soy anormal, sé que tus amigas no les dejo gustar. Shardy, I just want your love for a minute, I be captain baby, you can be lieutenant. DJ suénalo, baja y aceléralo, todo el mundo hasta abajo y se mide ese booty pégalo. No me mate la vibra hasta abajo y gozate de lo. Metele esa son mami como dice tego. Riding on a horse, you can't whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off the Porsche now. Disculpa oficial, no recuerdo que anti-desata, vengo casado del viaje, un marrato no me hace falta. Si hay más de los debido, pues cerré por ti sin forma, llené mal el papel, disculpa, no leí las normas. Con la luna llena, solos en la arena, run a, run a, run a, run a, run away with you. Pero ve y cuéntale, parte por parte, como tenemos sex y te quito el estrés, dale otra vez. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal, jefe yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar, pero no venga a restarme porque se quieren pautar. Baila, placata, placata, como ella lo mueve sin parar, sin parar, las ganas de comerte son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar. El reggaeton la pone freaky, se pega como Kiki, como Javier con el Wiki Wiki. La vida es loca como Ricky, no te la des de piki, que yo te he visto fumando creepy. Riding on the tractor, lean all in my bladder, cheat it on my baby, you can go in Nassar. Spin it, spin it, job in here for a minute, minute. Playing games with me shawty, this is not no scrimmage, scrimmage. I swear that I did it, did it. I do it, I does this, I does it. Shout out my bloody, my woody little nigga, and shout out my buzz and swell. Porque todo lo veo, confío en él. Tratan de meterme el pie, pero no van a poder for. Todos estos palomos roncan de dinero y plomo, pero yo en modo en silencio calladito te la como es que me te rae, ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high. Y llegamos oficialmente al final de este mes de videos. Les agradezco a todos los que estuvieron activos dejando sus likes y sus comentarios. Para todos los que se unieron a esta gran familia, bienvenidos. Y le quiero mandar por último un saludo muy especial a María Fonseca, Matilde García, Sara y Santana y María del Mar Francés. Chao, chao.